El Monasterio de Santa María de Carracedo acogió ayer el encuentro La Palabra de Clamada, del Festival Internacional de las Letras y las Artes, que se celebra desde el 24 de septiembre al 14 de octubre en la provincia de León, organizado por el Club Cultural de Teo, con la colaboración del Instituto Leones de Cultura de la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Participaron en el recital la poetisa gallega Luz Pichel y el poeta berciano Juan Carlos Mestre, quienes repetirán el encuentro literario el próximo 13 de octubre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León. Durante el festival se están realizando además de las lecturas de poemas, cuentacuentos, charlas y conferencias, presentaciones de libros y encuentros internacionales entre escritores y gestores. Hace 30.000 años que las libélulas se han convertido en caballitos del diablo y que los seriflos hablan en voz baja. Catalina de Médicis se quita la máscara para saludar a sus príncipes. Durante el invierno siguiente los viajeros llegan a su destino. La quinta sinfonía del opio se extiende por el imperio al chinos. Bienaventurado, el viajero que vaga en lo concéntrico y traduce el límite, la fertilidad del sacrificio, la teología de las medallas de la luna. La pulsa, te expulsa, te acoge, no te refleja. A veces, una voz familiar, un pastoreo. Carga un nubarrón sobre el oro de los inválidos, el río, lo azul, las tuyerías. Tras el fundido en negro, reaparece guapísima París, una ciudad en construcción mojada como un pollo. La gallina se sacude las plumas, se cobija la oveja. Montparnasse, la cabaña. Una pintura en algún nubre. Mujer boca abajo sentada en silla, sosteniendo silla, no teniendo manos que no son, teniendo palos, huesecitos, osos, arugullada. Agarrando fuertemente silla boca abajo, soportando el soporte, bravamente boca abajo, siendo caída, abismándose. ¿Te acuerdas de los buenos bocadillos que te preparaba cuando eras muy pequeña? Sí, qué buenos momentos. Y los ricos que estaban hechos con los productos de nuestra tierra. Recuerdo cuando era un niño, mi madre siempre tenía en la mesa productos típicos de león. Es una cosa tan grande. Ojalá eso nunca se pierda. Ven, papá, te voy a llevar a un sitio. ¿Sí? Sí. Chicas, el bocadillo de chorizo para quién? Para mí, por favor. Yo no he de la cocina, por favor. Pues el de la cocina. Gracias. Mira qué rico. Pues el de la cocina sí que está bueno. Yo prefiero uno de queso. Pues a mí como uno de queso. Productos de León. Reivindica lo nuestro. Diputación de León. Pues el de la cocina. Pues el de la cocina.